Dando inicio a las actividades con motivo de las fiestas, el pasado viernes 8, el Día de la Virgen, se procedió al encendido del Pino de Navidad, ubicado frente al salón, al igual que el Pino de Luces en la Plaza José Hernández. En esta ocasión se contó con el acompañamiento musical de Revelación Gospel Coro del Centro de Artes de Villa General Begrano, así como la Asociación Coral de Villa General Begrano con la interpretación de algunas melodías acordes a esta fecha. De esta manera se irá completando el nutrido calendario de la época que contará con una feria navideña en la Plaza José Hernández los días 15, 16, 17 y 23 de diciembre, acompañada por una programación artística desde las 19 horas hasta las 22. La noche del viernes 8 se vivió de esta manera en el sector de la explanada del Salón de Eventos. La noche del día La noche del día